¿Recuerdas cuando Guido Bellido, ex-premier del presidente Castillo, anunció a finales de septiembre en un tuit la renegociación del contrato de gas y todo ardió? Salieron muchas voces que rechazaron la intervención del Estado en la masificación del gas, incluso comparándola con la estatización o la expropiación. Si bien el gobierno desmintió que se está tratando de estatizar o expropiar el consorcio Camisea, aún no ha dado mayor información sobre su propuesta de renegociación u otras medidas. Entonces, ¿en qué consiste la masificación del gas? Por si acá, esto es lo que nadie te ha contado hasta ahora. La masificación del gas implica hacer accesible a millones de hogares peruanos el servicio de gas natural. Miles, millones en realidad de familias van a poder usar para cocinar, para la calefacción o para la terma, para ese tipo de servicios, una fuente de energía mucho más eficiente y limpia con un menor precio. Con mucho menor precio que lo que hoy día gastan en el GLP, por ejemplo, en el balón de gas. Y también mucho menos contaminante que las familias que usan combustibles tradicionales, como la leña, y contaminan a sus niños, niñas en los hogares. Pero no solo es un tema de familias. Masificar el gas, como es ponerlo a disposición del país, sirve para el transporte, para el transporte privado, de taxis, el transporte público, el interprovincial, el de carga. Y de eso implica una mucho menor contaminación para el país. En Camisea hay cuatro lotes gasíferos. De ellos, el lote 88 es el que abastece el país y está destinado a consumo nacional. A pesar de ello, la insatisfacción en las regiones de centro y sur sigue creciendo. Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Cusco, Ucayali y Puno por la falta de acceso a los beneficios del gas natural, a pesar de que se explota hace 17 años. Pero su distribución se da principalmente en Lima, Callao e Ica y para la exportación. Pero si el 25% del gas que se produce en el lote 88 se reinyecta o se devuelve al subsuelo, ¿por qué no puede haber una mayor demanda? ¿Por qué no se lleva el gas a más regiones? Si yo logro poner el 80% del gas en 20 empresas, es fácil, es como relativamente barato. Y entonces me genera las utilidades para poder venderle, crear la infraestructura para ese 20% adicional. Eso no pasa en el interior del país, en el centro, en el sur, en Huancabelica, en el Cusco, en Apurímac. No hay estas 20 grandes empresas que consuman 80%. Entonces, por eso no hay oferta privada para construir la infraestructura de transporte de gas necesaria para su distribución. Y es ahí cuando interviene e importa el rol del Estado porque no es rentable para las empresas. Mira, con todos los errores de discurso y los mensajes del gobierno, lo que ha puesto en evidencia es que el gas se está desaprovechando en el Perú. O sea, para masificar no necesitas renegociar. Para masificar lo que necesitas es una política de Estado decidida, definida, de que quieres llevar el gas a muchas regiones del país, que no se ha hecho antes. Un minuto de silencio por todo el drama que se generó por la renegociación del contrato de gas de camisea cuando ni siquiera era necesario y lo que sí se necesita es una política de Estado. Aunque ella tendría que ver con la nacionalización o la expropiación. Nacionalización es como universalizar, hacer distribuir mucho más la posibilidad de usar un energético más eficiente y más barato a mucho más amplios sectores del país. Eso no requiere la renegociación del contrato. Eso requiere masificarlo. Y para masificarlo se requiere una política de Estado. No dejar todo a concesiones, concursos privados, aislados, porque la masificación no es rentable en términos empresariales. No siempre. Nacionalización es ampliar el uso del gas en el país, hacer accesible el gas. Así es como yo lo entiendo. Y no tiene nada que ver con la expropiación, la estatización. Porque además para estatizar, expropiar, se requiere una ley del Congreso. Vamos atendiendo mejor. Debe intervenir el Estado porque no hay oferta privada que pueda construir la infraestructura necesaria para transportar el gas a las familias del centro y sur del país. Y para ello se necesita una ley del Congreso. ¿Por qué no camina? Porque el gas que llevan al sur por falta de infraestructura de transporte es muy caro. Pero en estas condiciones, Petro Perú ahorita está administrando esta concesión que no es rentable. Pero no tiene autorización para invertir en ampliar. Mientras más conexiones tienes, más ingresos recibes. Pues no tiene la autorización porque eso requiere ley del Congreso. Por otro lado, si hay un lote que no genera muchas ganancias al Estado y las realidades tampoco son suficientes como en el lote 56, ¿sí que habría la renegociación? La verdad que aquí fue un negocio de varios privados para poder exportar el gas. Y la tarifa, dicen, ¿no? Pero se pagan regalías del 30%, del 38% para la exportación del gas. Sí, así dice el contrato. Pero el precio sobre el cual tú pagas ese 30% es muy bajito. Yo saco el gas del lote 56 y no pago el precio en el pozo, o sea, en la boca en camisea, ¿no? Sino que lo transporto a la costa. Lo proceso en una planta de liquefacción, que lo vuelvo líquido, para poder meterlo a buques metaneros. De ahí lo transporto en esos buques hasta Corea, hasta México, hasta cualquier país. En ese país lo vuelven a meter a plantas de regasificación. Acuérdate que el gas está líquido, lo vuelven a regasificar y de ahí lo inyectan a las redes de distribución. Ese, en día, todos estos gastos lo desvaltan del precio del gas. No justifica exportar un recurso estratégico para el país para recibir 72 millones de dólares. Estás exportando la mitad de la producción de camisea. Entonces, lo que sí me parece que hay que renegociar es la tarifa del precio del gas del lote 56. Queda claro que respecto del lote 88 no es necesario una renegociación, aunque del lote 56 sí lo es, debido a que es destinado a la exportación y la ganancia es muy chiquita y no ha contribuido a la masificación del gas, que eso involucra otro proceso entre el legislativo y el ejecutivo. La masificación consiste en el sector domiciliario, consiste en construir redes de distribución en la ciudad, igualito que el agotable. Entonces, una vez que no es tan complicado, incluso no tienes que, las redes no son tan profundas, se trata de tubos de polietileno delgaditos, o sea, ya está probado, validada la parte técnica, pero hay que hacer esa inversión. Entonces, esa inversión la puede hacer Petro Perú directamente o puede contratar a un privado. Como eso no es rentable, es más conveniente que Petro Perú lo haga o que subcontrate a un privado, pero en términos de, yo te contrato para que construyas, no para que obtengas rentabilidad de toda la venta, porque ahí es donde no es rentable, ¿no? Entonces, se trata de hacer esas redes de distribución. Eso se puede ir avanzando y se puede ir llevando el gas en todo este proceso medio complicado de comprar el gas licuado, transportarlo en camiones, regasificarlo e inyectarlo a las ciudades, pero es el comienzo. Entre tanto, construyes el gasoducto. O sea, estamos hablando de llevar el gas al centro y sur del país, o sea, a Cusco, a Puno, a Huancabelica, a Ayacucho, bueno, a Ayacucho no está al sur, pero a Purímac, a las ciudades que están ahí. Entonces, sí se puede empezar a masificar. Necesitas esta ley que autoriza a Petro Perú a poder invertir en eso. En resumen, necesitamos que el Congreso pueda autorizar por ley al Estado de que no solo administre, sino también gestione la concesión y construya gasoductos para llevar el gas a las familias del centro y sur del país. También mecanismos de compensación del pago del gas para que las familias apuesten por esa energía en vez de otras. Y tener una autoridad nacional del gas que planifique a corto y largo plazo el acceso a esta energía más barata y limpia a quienes más lo necesitan. Si te resultó, utilizaste información, por favor, compártela, déjanos tu opinión y déjanos también un like. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Huayca para más contenido por si acá. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!